Los dedos descansan sobre la guitarra. En el estudio no huele una mosca. Ya está todo listo para que puedas disfrutar otro acústico en Delicias de un Charlatán. Haciendo más ya tendremos en segundos el acústico, pero primero vamos a presentarnos como corresponde. Aplausos de jurados notables para los Atsmus que están aquí con nosotros. Una vez más, ¿cómo andan? Bien, Dani. ¿Qué dicen? ¿Cómo los toma mitad de año? Porque habíamos hablado, creo que año pasado, y mitad de año también, más o menos. ¿Qué pasó en este año? Laburando, como todos los días. Pero digamos, igual más de lo que uno hubiera querido, menos de lo que uno hubiera querido. Digo, laburar uno entiende por, mientras no estén en la etapa disco, supongo que es el toque en vivo. Es eso, y un video que también vamos a ver y escuchar ahora. ¿Qué pasó en ese año de laburo? Y siempre estás queriendo ir más arriba, ¿viste? Es una constante superarse todos los días. Así que a partir de la salida del disco empezamos ya a cranear videos. Salió el primer corte, que fue Evolución. Después hace ya unos días salió Dulce Mar. Ya estamos laburando en el tercero, que va a ser No Hay Mundo Sin Amor. Y mientras tanto, con shows, laburando ya craneando maquetas para el tercer disco. En actividad. Eso es lo que te mantiene vivo, creo, ¿no? Sí, y ahora en el vivo. ¿Es casi la misma banda que el año pasado? Es decir, lo que uno va percibiendo entre ustedes arriba del escenario o hay cositas que se fueron modificando o potenciando, supongo, en todo caso. Y yo creo que la banda va ganando experiencia en cada show, un poquito más. Estamos un poquito más viejos. Sí, a ver, vení por acá. Un poquito más viejo, ¿cuánto? Medio año más viejo. No, igual, a ver, medio año un rockero no es medio año de un arquitecto. Guarda. Pero además estamos un poco más locos. Hoy te mandan unas cosas para los shows y nos dimos cuenta que cada vez que pasa el tiempo, o sea, nos conocemos más, nos divertimos más, nos cagamos más de reyes juntos. Nos conocemos las mañas. Y empezamos a conocer las mañas. Ya empezamos a dormir en algunos hoteles juntos. Y los shows, además, hacemos luego... Pero eso de divertirse un poco tiene que ver también por no plantearse una especie de cajón donde uno más o menos se mueve musicalmente. Es decir, vamos por acá, sabemos que vamos a hacer esto. Es decir, y mirá, se pinta la gaita. A ICD-C le entró una gaita perfectamente y no hay nadie que se la pueda rebatir en la historia. ¿No te imaginas las cosas que están empezando a cranearse cuatro? Eso, digamos, no es paralelo al consumo de marihuana, no. No, ok. No, porque a veces uno dice, Y uno boe, y una zunda de leopardo. Bueno, esa es otra droga igual. En realidad nosotros nos ponemos más por el lado de los violones de 5 litros. No, pero eso... Los violones familiares. Claro, los familiares. Los 5 litros. Juntos para arreglar, no sé, desde letras hasta videos, hasta voces. ¿Eso se lo impusieron ustedes también? O sea, ¿se da esto de jugar un poco más, experimentar un poco más? Sí. ¿Porque están más juntos o no tiene nada que ver? No, todo, todo que ver. El factor tiempo es determinante. Es decir, tenemos que anexar más días. Tenemos que sacar mucho jugo del tiempo que tenemos juntos. Y de hecho, anexamos más días para componer. Un día, si yo voy solo en la semana para probar sonidos. Claro. Y la tarde a los demás. Eso es un alivio muy grandísimo. Sí. Eso trae una paz en la banda que no te das una idea. Bueno, sí, se da en ese tiempo. Claro. Hay que dárselo a la fuerza. Sí, seguro. Ahora, y por ejemplo, cuando uno tiene que ir al papel, las cosas que van pasando, no sé si él y sos vos uno de los principales, supongo, sí, compositores de letras, ¿te van cambiando los tópicos a través del tiempo? Tal vez, digo, de canciones que escribías cuando eras más chico y no tenías una banda regular como esta que estás tocando, tenés disco, hacés notas, por ahí cuando eras más amateur. ¿Te ves otro tipo? Sí. Sí, no solamente... ¿Sos más crítico con vos mismo, como tipo de escribir, o estás más complacido con vos a este día de hoy, 2014? ¿Vos como tipo? Soy demasiado crítico. Es un problema a veces ser demasiado crítico. Porque aún lo que te sale bien no lo mirás como bueno. Claro. Hasta que el ojo de afuera te da el ok. Pero somos todos críticos de todos nosotros. Y eso creo que es lo que está bueno, que es lo que nos ayuda a crecer un poco. Que no cambia y cambia toda tu cosmovisión de la vida, sino porque el mundo cambia. Sí. Es decir, el mundo no es el mismo así como cambia la tecnología y vos ves avances salvajes de un año al otro. Sí. Todo cambia a ese nivel. Lo que pasa en la tecnología lo vemos más palpable. Pero me planteo muchas cosas en cuanto al mensaje, a las letras. El primer tuvo un camino. El segundo es distinto y el tercero va a ser totalmente diferente. Porque creo que a la gente hay que hablarle en el lenguaje que entiende. Ahora, yo pensaba, cuando tengo el título de No hay mundo sin amor, que es una frase que ya hemos compartido la vez pasada, que yo los había escuchado en vivo y me habían enganchado mucho por ahí porque tengo la misma concepción. Pero me olvidé de preguntarte esto la vez pasada. Cuando se plantea eso de que No hay mundo sin amor, ¿es más pesimista como que, a ver, tiene que haber amor porque si no no existe? ¿O es más luminoso y más optimista de decir, nos sobra el amor por todos lados? No sé si se entiende más o menos lo que quiero decir. Cuando vas al concepto de No hay mundo sin amor, ¿es porque le falta o está bien así que esté con amor el mundo? ¿Cómo lo ves? ¿Vos sos más pesimista u optimista? O por ahí te va cambiando de un año u otro. Yo creo que no es algo genérico. Hay momentos donde ves que le falta y hay momentos donde ves que explotó, que sobra. Son etapas, son momentos. Creo que cuando salió No hay mundo sin amor, justamente el nombre del disco y todo lo que giró alrededor fue por sentir que faltaba. Y eso, Eli, lo vas sintiendo. ¿En tu ambiente o entorno más cercano o tenés una mirada más global cuando sentías que faltaba? Faltaba. Es decir, que no era solamente de lo que te rodeaba vos emocionalmente. Creo que al principio lo empezás a sentir como algo tuyo, como una emoción interna que es un volcán adentro que te pega. Y después trato de despegarme de mí mismo y mirarlo de afuera. Lo que cuesta horrores. Lo que cuesta es muy difícil. Es un laburo muy fuerte salir de uno mismo. Porque no sos objetivo. Cuesta mucho. Y aún así... Deja de mirarse el ombligo. Es muy difícil. En el intento es raro. Y yo se lo comento, se lo pregunto a algunas bandas también cuando, por ejemplo, después, no sé, vean en Bordrix esta nota o ven una nota de ustedes en una revista y ven la foto. ¿Pueden ver a una banda? ¿Pueden ver a Asmus? ¿O se ven ustedes? Y generalmente los músicos dicen, no, mirá, lo veo a él y lo veo a este. Algo que él cuesta como abstraerse y decir a este. Algo que él cuesta como abstraerse y decir, ah, mirá, estoy leyendo una nota a una banda de rock. Uno se ve con el grupo de amigos que está siempre haciendo música. A veces cuesta eso. Sí, 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 sí. Totalmente. Es muy difícil. Totalmente. Yo lo veo al gordo. Y lo veo más viejo, más gordo. Y cada día lo quiero más. Hace 20 años que tocamos juntos. Entonces imagínate que cada vez que nos veo en una foto, en una nota, es una cosa rara, ¿entendés? No ves una banda de... Claro. Ves a tu amigo y a tus compañeros y a los pibes con los que compartís años y amistad y música. Y, por ejemplo, para que exista esa mirada, ¿puede ser la de un productor? Por ejemplo, ¿de alguien ajeno a ustedes? Para que tenga la mirada que tal vez ustedes, al estar tan contaminados de lo que es Asmus, no pueden ver. Totalmente. Totalmente. Creo que ahí empieza esa mirada exterior que... Que bueno, no sé, son magias de la vida, ¿viste? A veces te hacen muy bien y te llevan muy alto y a veces te hacen bolsa. Vamos a ver ahora, a partir que es Dulce Mar. Me gusta preguntar a las bandas, cuando están por armar un video, cuando lo van a hacer, ¿cuál es el concepto o cuál es el criterio, más que nada? Desde donde se parte, teniendo en cuenta que el del otro lado lo va a ver, más que lo va a escuchar. En este caso, ¿por dónde querían ir? En este video. Que es lo que querían antes de verlo, además. En Dulce Mar lo que tratamos de mostrar, de ejemplificar, en una secuencia que hay de tres cofres, ¿no? Que es una mujer que hable muy oculto, muy escondido, tres cofres y de cada cofre saca un elemento en particular. Es como cuando uno busca adentro suyo, encuentra la verdad. La verdad no es algo exterior que tenemos que ir a buscar o comprar o que nos cuenten. Está muy adentro de cada uno de nosotros. Y no siempre es linda. Y no siempre es linda y no siempre es fácil. No. No, es fácil, es decir, el hecho de que está ahí ahora enfrentarla es muy, pero muy complicado. Ese es el desafío del ser humano. Ese es el desafío. 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 Que si buscas en el fondo y tenés los huevos para pasar por encima de los quilombos, hay luz, siempre hay luz. La luz a veces está muy tapada. A veces está menos tapada. Siempre hay. Siempre hay luz adentro. Eso es un poco lo que craneamos cuando hicimos el guión, que no es el plebaco de la banda, es eso. Demostrar que hay que poner en imágenes esas ganas de esa luz interna. Hay que llegar al otro lado, nada más. Atravesar el caos y llegar, como dice Adrián. Esto es Atzmos. La canción se llama Dulce Mar. Están escuchando. Cojonuda las violas, ¿eh? Vamos. Sí. Vamos. Bueno, y aparte es formación cuarteto, lo cual hace que todo sea un trío casi. Claro. En este caso, tenemos un trío, claro. Sí, sí, musicalmente es un trío. Vamos a pedirles a los chicos a los que están acá con algunos instrumentos, una de las canciones. Y recordad que tienen fechas además, ¿no? Están tocando ahora, fin de semana. Sí, estamos tocando el sábado en White Vinyl Bar. White Vinyl. ¿Qué es lo que era Pentecos? Era lo que era Pentecos, sí. ¿A drogué? A drogué frente al Unicenter, al shopping. No, al shopping. Boulevard Shopping. Boulevard Shopping. Me dijeron que está muy lindo el lugar ahora. Suena hermoso. ¿Ya tocaron o pasaron a...? Sí, ya tocamos. Hicimos dos fechitas ahí, ahora explota el sábado a la noche. ¿Se encontraron el sonido ya en vivo? Es decir, ¿ya está o queda todavía dos o tres cositas? No sé qué van a decir los compañeros. No, es que a veces somos muy críticos. O sea, siempre a pesar de que es un disfrute tocar en vivo y está mortal, siempre, cada vez que bajamos y volvemos a la sala, decimos, la pucha, si hubiese ecualizado el bajo de tal forma, si hubiese cambiado las cuerdas un día antes, esas cosas siempre estamos constantemente tratando de mejorar y siempre le buscamos la vuelta. Creo que nunca vamos a estar... A ver, si uno tiene esa búsqueda, que va siendo infinita, casi endémica, está muy bien. El tema es, en un punto, estar satisfecho con lo que uno hace también. Uno nunca lo va a estar, por ahí decís, qué buen programa, y yo me voy y digo, no, la verdad que hubiera hecho tal o cual cosa. Pero me parece que tampoco hay que desmerecer lo que uno va haciendo. Y está muy bien lo que uno va haciendo. Y la verdad que, a ver, como suena, suena tremendo. Es una búsqueda implementaria. Hoy Josu, después de cinco años, dice, miren el tambor que acabo de armar. Tenía unos tachos por ahí, pum, pam, armó otro tacho así, una olla, una olla así gigante, puah, y él tiene una colección de tambores impresionante, pero siempre estamos buscando algo nuevo, algo que enriquezca, o al menos porque uno quiere cambiar. Claro. No creo que estés conforme con lo que tiene. ¿Qué hiciste, cabeza? ¿Cómo que lo armaste vos? Sí, lo armé yo. Y de par, pegale. ¡Pah! Claro. ¿Por qué no te dedicás a fabricar tambores? Claro, no a tocarlos, a fabricarlos. Bueno, vamos con una. ¿Sí? Vamos con el temita. Dale. Atzmus, en la noche de Alicia, vamos a tratar. Te tenemos entradas, ¿eh? Al teléfono. Al 4966-8900 para ver a los chicos el fin de semana. Droguey, así que aquel que quiera puede llamar ahora. ¡Vamos! 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 Yo los vi igual. Vivo yo, pero mamita, ¿eh? ¿Les cuesta bajar al... ¿220? ¿Les cuesta bajar al... No 110, ya sería un 50, digamos, el acústico? Porque en serio, hay bandas que están tan acostumbradas a tocar en la electricidad que a veces no porque no puedan, sino porque se desesperan cuando van al formato acústico por las ganas de tocar eléctrico. No, nosotros creo que lo disfrutamos igual y a veces se generan cosas re copadas y que no se generan con el eléctrico también. Claro. Pero lo disfrutamos igual, ¿eh? Hablábamos en la sala hoy, che, qué ganas de hacer un acústico de nuevo. Hicimos un acústico con cuerdas y todo, pero como que nos faltó la parte de la exploración, un poco más en los timbres, los colores, los instrumentos, una cosa más rara. Y bueno, capaz que se da. Bueno, igual el sábado 3.30, ¿no? Sí, sí, sí. A full. El acústico tiene, perdonadme, tiene una calidez. Tiene una calidez y una intimidad, me parece a mí, que el eléctrico no tiene. El eléctrico tiene unos huevos y una fuerza impresionante. Pero hoy justo estábamos haciendo un repasito antes de venir para acá y le dije a los chicos la verdad que disfruto, no sé si disfruto más un acústico que un eléctrico. A mí me puede, a mí me puede mucho el acústico. Y sí, es muy lindo. Es muy lindo porque es... Es la madera. Es otro espacio para explorar hasta con la voz. Es otro lugar. Otro rincón donde meter la voz. Bueno, van a tocar los chicos. Yo tengo entradas acá. ¿No hay más entradas? ¿Ya llamaron por todas las entradas? Ok. Ya vendimos todas, teníamos seis pares. Bueno, se fueron, lo cual es una buena tendencia. De acá al fin de semana. Explota, explota el sábado. La verdad, que se fueron todos. Van a estar tocando a las ocho, no, ¿qué hora? ¿Nueve de la noche más o menos? Sí, entre a las ocho se abre, empiezan las bandas amigas y nueve, nueve y media que algún lo que hacemos. Están tocando más o menos. Están escenarios. Perfecto. Esto es en Guaybidil, en Irón, ¿no? Sí. En Irón, ¿no? Yendo para el sur, la agarrás en Avellaneda, no hay ningún problema. En Lanús. Mejor agarrar la boca Avellaneda, te llevo a otro lado. Ok, esto es al 13.233. Adrogué, el próximo día sábado. Chicos, gracias, loco, por estar acá. Gracias a vos, Aníbal. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Me quedaba una canción antes de irnos y elegí un tema de los estuyes. Perdón.